Tengo un reto, a ver, identificar rápido la letra de un anillo, éste. Eso se llama limpiando el desminerador. Hola amigos, ¿cómo están? Les presento a este amiguito que es un anillo. Miren, tiene acá una bombita de agua que al momento de presionarle, salpica el agua que contiene adentro. Nos lo colocamos acá en el dedo y ya se convierte en un artefacto para hacer una broma. Claro que sí, y nos hicieron una broma a nosotros, a todo el staff de En la Mira con cariño, allá en Cancún, México. También al personal del hotel en donde nos hospedamos. También cayó en esta bromita, pero no la tomaron tan bien como nosotros. ¿Quieren ver todo lo que pasó? Acompáñenme a conocer al anillo mágico. Miren, la apachamos aquí. Tengo un reto. A ver, identificar rápido la letra de un anillo. Éste. ¡Ay, qué! ¡Nata, grato! ¡Nata, grato! ¡Nata, grato! ¡Nata, grato! Tampilidad mental. ¿Qué número tengo aquí? ¡Nata, grato! ¡Nata, grato! ¡Nata, grato! ¡Nata, grato! ¡¿Qué está así?! Tampilidad mental. No te voy a dar mucho tiempo para pensar, te voy a hacer la señal Atento, viendo el teléfono también porque aquí te estoy grabando Y te saco la mano de frente, ¿listo? Sí Listo Qué guapo ¿Qué número es? Pero no hay ningún número con la ciencia Yo le voy a hacer señas de números y usted me dice rápido Si son dos o tres o cuatro o cinco Con la mano, ¿sí? Ok, ¿estamos listos? Sí Ok ¿Cuántos números tengo aquí? Rápido, viendo el teléfono ¿Cuántos números o qué seña es esta con este número? Ok Esa es la tecnología. Ok. Necesito tu concentración. ¿Sos hábil con la mirada? Sí. ¿Puedes ver números rápido? Sí. Si muevo mi mano y te muestro números, ¿los puedes ver rápido? Sí. Ok. ¿Qué número tengo aquí? ¡Ningún número! A la 1, a la 2... Tengo la ganas 3. Tengo la ganas 3. Tengo la ganas 3. Sí. No. muERDIZ Estrola, msk. ¿Eres falsito? ¿Con la vista? No. No. No te acuerdo. ¿Listo? ¿Qué le traes a esta? ¡Jajaja! ¡No te preocupes! ¡Jajaja! 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 ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Y ciérralo! ¡Jajaja! Pétame un vaso, esta agua caliente ¡Déjalo! Eso se llama limpiando el refrigerador ¡Jajaja! 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 Y como esta muy sucio el refrigerador ¡Jajaja! 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 ¡Déjalo! 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 No es como un